Adiós, maritos. Adiós, pesitos. ¿Listo? ¿Lista? No dejes de quererme. No dejes de mirarme. Se te ve chido. Eh, es una chonrosa. Está increíble. Gracias. La neta que seas una súper mega reina. Me falta un chichis, ¿no? Cacayo sí tiene y va a tener más. Tiene mi edad. ¿A poco sí, mijo? ¿Ya te gustaron unas nalguitas? Mi carnal ya tiene novio. No me digas que te enculaste con la hija de la diabla. La diabla se dice muchas cosas, ¿eh? Como que ella misma se cargó a su esposo. ¿Entendiste? Te voy a meter al bote, es lo que voy a hacer, a ver si así aprendes. ¿Qué haces aquí? Tienes un punto negro en la nariz. No te metas, ¿eh? Fíjate a mi hija. No te metas, ¿eh? No me puedo quedar aquí afuera, mi buen pero hermano. No seas culé, güey, ¿no? Y ahora la magia. Gal Garciaformé. ¡Voy a estar peor, güey! ¿Y ahora? Operativo. ¿Estás vendiendo mercancía de la buena? Pura piratería original de la mejor. ¿Qué hicieron? Déjate, Nacho. No podemos estar juntos. ¿Qué no entiendes? Así que te me vas olvidando de la muñeca, ¿me oíste? Pues eso, Jaldra, no puedo no verte. Vámonos, Madera. ¿Qué te ha echado la peli? Mel, vente película enfadosa.